Sácale la flama al diablo. Un clochard mexicano llamado Gautier, chinche ambulante, lo más lejos del ruido lechoso de esta vaga ciudad incrustada en su coño, como mosca ladeándose en la orilla de un sope, su botella dormida y soñándose, un frío de la gran puta, toda ilusión destrozada pero él sueña y lo hace de veras, vuela entre grietas, recorre el olvidado olor de mágicos bosques, es mexicano y su apodo, franchute, revuelto en ajenjo, con la letra que arranca su nombre, nos enseñaron de chavos a gargarear borborismos, hoy la luz de lucifer de los otros se le escama, se hunde glugluteante, se resbala y se pela, él se rasca rebotando en sí mismo, no hay banca de parque ni ojos de hada que le den albergue o sustento, es un chingón de los buenos, muerto sí, pero en vida, en el trompo jugoso sangrante de esta vida risueña, así como no hay dientes sin boca, ni gatos chillones sin ratas, ni musgo sin verde, ni sol que de pendejo no se caiga a lamer el aroma de cualquier torba azotea.